Buenas tardes, yo soy mamá de dos niños, uno de siete años y otro de seis años y conforme ellos van creciendo y van conformando ya su personalidad y su temperamento en mi casa pues empiezan a llegar situaciones de conflicto y me hace preguntar mi curiosidad, mis miedos y mi inseguridad me hace dudar o preguntarme si la respuesta que yo le doy a mis hijos es la correcta para su desarrollo todo eso pues me hace llegar a la plataforma de Padres Formados, conocer a Leticia García Larrea la lectura de su libro, realizo su formación online, asisto a su conferencia y a su congreso y en esa formación online que os comentaba anteriormente lo veo como un recurso esencial para todos aquellos que somos padres puesto que en la vida nos formamos para ejercer una profesión pero no nos formamos o no nos dicen que nos tenemos que formar para esa difícil tarea que nos pone la vida es eso, de ser papá tenemos ese recurso ahí que es esencial, que lo recomiendo 100%, es de fácil acceso, es económico lo podemos utilizar en cualquier momento del día cuando nos venga oportuno, cuando sea oportuno y sobre todo eso nos hace, como yo digo, ser consciente, ser consciente de muchas situaciones que vivimos en el día a día y que no sabemos cómo resolverlas y nos hace tener ese nivel de conciencia y ese apoyo incondicional de Leticia siempre, así que pues lo recomiendo 100%, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!